hola amigos como están sean bienvenidos una vez más acá al canal de guanaco sí en esta ocasión pues aprovechando ya que veo que a todos nos gustó opinar verdad acerca de los bailarines y todo eso hoy quiero hablar un poquito acerca de lo del vídeo el duelo que tuvo don aníbal con don iván verdad que bueno yo fui primera vez que lo vi bailar así en un duelo verdad por decirlo así la verdad que los dos bailan bien los dos bailan bastante bien pero siendo un poco crítico siendo un poco crítico este creo que el que puso un poquito más de de sabor a la hora de estar bailando llevar el ritmo era más don aníbal aunque don iván también tiene lo suyo verdad tiene sus como le diré sus pautas la lleva bien la lleva bastante bien verdad con el ritmo de la música también verdad a la hora de cada vez que termina un corte musical empieza seguido el otro él tiene bien los cortes verdad eso también es de darle mérito bastante son dos bailarines bastante buenos por no decir de lo mejor que está en la plaza verdad este porque bastante bailarines bueno entre ellos está corcho lata también verdad corcho lata también estamos hablando de los hombres hay bailarines bastante buenos personas que casi toda la vida bueno don iván nos contó en su historia que él ha sido bailarín profesional también don aníbal que más que todo lo fue aprendiendo y lo fue aprendiendo con el transcurso de su vida verdad de igual corcho lata pero volviendo al duelo de ayer si sentí que fue un poco primeramente sentí que la música no sonaba tan fuerte como cuando para que uno se emocione yo creo que para que alguien se emocione bailando tiene que haber un buen sonido verdad tiene que haber un sonido bastante fuerte para que la gente se emocione verdad obviamente el bailarín la persona que va a bailar le dieron premio a don iván buen gesto el que hizo también de compartir parte de su premio con don aníbal verdad eso no es menospreciar o verde menos al otro sino que o sea ellos bien saben son personas maduras y saben que esto es parte de un show verdad de un espectáculo la madurez de cada uno verdad hace hace ver dos grandes personas verdad dos grandes personas como de los que estamos hablando don don iván y don aníbal verdad no podría decir hey puchica que este fue mejor que el otro fue mejor no porque de igual manera aquí sabemos que cada quien tiene eh su bailarín preferido verdad tiene su bailarín preferido eh hasta los youtuber hasta los youtuber tenemos nuestro bailarín preferido no podemos decir que no porque eh siempre hay uno siempre hay uno que quizás más le gusta como baila en mi aspecto quizás eh podría decir que el bailarín que o sea más me gusta como baila más me gusta como baila verdad en todo eso eh para mí eh don aníbal verdad es don aníbal porque le siento le siento ese buen swing a la hora de que él está bailando y toda la cuestión no es menospreciar a don iván pero siento a veces es que don iván lo hace un poquito más lento más lento más lento no quiere decir que no lo hace bien claro que sí pero siento yo que lo hace un poquito más lento verdad este me gusta como bailan sería bonito también eh verlo bailar con pareja verdad con una pareja porque es un duelo mano a mano o sea no sé cómo diré en la plaza las votaciones ahorita están de que la gente toda la vida eh quiere un empate un empate un empate y cuando uno pone un duelo hay que ser sincero uno necesita un ganador eso no quiere decir que ah que te gané que el otro va a tirar ego o que el otro va a sentir menos no es como le digo yo es una participación cuando usted va a participar en algo obviamente tiene que haber un ganador y un perdedor si usted va a ver le voy a poner un claro ejemplo una final de fútbol en una final no van a decir a este este fue mejor pero el otro echó más goles o sea obviamente va a ganar el que eche más goles yo creo que para un duelo así tenía que haber una votación más más como decirlo eh formalizada o más decente verdad porque eh cada uno de igual manera cada uno tiene eh sus propios fans verdad cada uno tiene sus propios fans eh pero eh si hay que ver todos los detalles verdad el ritmo como llevan el compás de de la música verdad con sus pasos y todo eso eh ese es criterio mío por decirlo así verdad no no ya yo veo mucho comentario y a veces me pongo me pongo a sonreír porque digo yo la gente ya solo vota porque él es su su bailarín preferido es la persona que le agrada nada más verdad eh no votan por por quien lo hizo mejor o quien dio el mejor de sí verdad eso hay que saberlo valorar y y en todas las competencias eh no solo en estas que se dan en la plaza es injusto a veces verdad es injusto yo no quiero decir que que don Aníbal eh fue fue menos que que don Iván verdad pero lo que quiero decir injusto en el aspecto de que el público nosotros como público tenemos que entender que tiene que haber un ganador y un perdedor verdad para mí felicitaciones tanto a don Iván como a don Aníbal dos grandes hombres dos personas con su propio carácter bien forjado ya dos hombres hechos y derechos verdad saben para dónde van dónde están y de dónde vienen y pues mi respeto la verdad lo hicieron excelente es primeramente Dios para el concurso el torneo de baile que va a ver primeramente Dios más adelante este la gente bote no porque que yo le voy a Iván porque yo le voy a Aníbal no veamos el talento veamos un poquito el talento también seamos un poco críticos pero buenos críticos verdad en el aspecto de decir esto si lo hizo bien yo le voy a él pero de igual manera él cometió este error se equivocó en esto uno hay que ser más crítico de verdad en ese aspecto para bien de los demás pero eso eso nada más es algo que yo opino así que no olviden si usted se quedó hasta el final de este vídeo regálenos un like un comentario suscríbase al canal si no está suscrito y bendiciones para todos nos vemos